hola amigos amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de lucho gangster que les habla su amigo lucho bien 19 de agosto 2024 se nos viene la información del nuevo parche que próximamente lo vamos a tener en el juego el triunfo de sobrevivir a las nieblas devoradoras entonces mis amigos se nos viene una actualización bastante llamativa aquí tienes el codice y vamos a empezar con lo que es el mercado fantasma de la tentación este mercado fantasma de la que está bastante interesante va a venirse a partir del 21 de agosto hasta el 23 de septiembre tiene algo muy particular que este es el primer feito maker que tiene dos formas que una humana resplandeciente y una contraparte demoníaca es decir mis amigos que es como una doble cara que puedes transformarte entre estas dos formas con un interruptor en la sección de cosméticos imagino que cuando te coloques el cosmético tú vas a elegir si vas a agarrar la parte humana resplandeciente que es como la forma angelical y la demoníaca ok por lo menos aquí en la imagen porque no tengo más imagen sobre este nuevo esquí y aquí mayormente todos tienen cachito se ve que es la parte demoníaca que se ve bastante bien ok entonces bueno como siempre va a venir con sus respectivas accesorios como la racha de muerte es el último y todas aquellas cosas que entonces acá se nos da la tasa de caída que va aumentando a medida que tú vayas metiendo esto es alrededor de como de 11 mil orbes para que tú tengas todo ese cosmético si me va a tener menor que 0.3 el mayor va a ser el emoji que es el 60 por ciento ok no se sabe si van a dar uno gratuito bueno habrá que esperar entonces bueno se va se ve bastante interesante para lo que le gusta coleccionar y gasten sus orbes allí ok bueno evento de tiempo limitado vientos de la fortuna este es el evento que es doble ok se vuelve a través del evento doble doble recompensa que viene a partir del 29 de agosto hasta el 5 de septiembre ok donde vamos a ver duplicadas recompensa en donde amigo lucho simple bestiario rádico lo que es la falla de desafío a las recompensas normales lo que es en pesca mazmorra porque la profundidad en las torres maldita en las guaridas ojo acá las guaridas ocultas ok que mayormente están las gemitas normales farmeando las zonas normales y en la actividad del codice porque te digo aquí en las guaridas ocultas porque saben 7 lo que nos dicen acá tenga en cuenta que durante este evento de tiempo limitado recompensas del pase de batalla que están hablando del pase de batalla no se van a duplicar y el límite semanal de punto de batalla y gemas normales no van a cambiar esto me imagino que es referente el pase de batalla que obviamente nos da gemas normales ok cualquier bonificación de experiencia obtenía se verá afectada por el modificador actual entonces si aquí nos hablan de guaridas ocultas la mayor recompensa siempre serán las gemas normales me imagino que siga aquí en las guaridas en lo que gerevan eso así se van a duplicar me imagino que si habría que esperar de lo que va tengo fe que sí porque es verdad que las gemas normales son importantes ok entonces bueno pendiente con este evento se nos viene un evento por tiempo limitado forsaking justi ok entonces acá esto es a partir del 5 de septiembre hasta el 15 que se ve en este evento se va a recibir un aumento del 100% en la experiencia obtenida en los niveles del pase de batalla esto está buenísimo verdad para aquellos que estén atrasaditos entonces este es un evento de tiempo limitado donde la recompensa lo vamos a ver para el día 2 el 7 de septiembre día 4 el 9 y el día 8 para el 3 entonces hay que aprovechar se nos viene el nuevo equipo legendario amigos míos para cada clase aquí te voy a dejar link en la descripción para que vayas y veas según tu clase ok se ve bastante interesante lo estuve cogiendo habría que armar nuevas bill para ver de lo que va ok pero se ve bastante interesante bueno pases de batalla número 30 temporada 30 nieblas devoradoras entonces vamos a ver las esquí mis amigos bien acá está el mago aquí está el bárbaro lo que es el tempest el monje el demon hunter el cruzado el nigromante y el rica aquí tienes mis amigos entonces pases de batalla con sus cosméticos tienen cuernos de ciervo se ven bastante bien entonces bueno esto se nos viene mis amigos para el 29 de agosto hasta el 26 de septiembre no pasen de batalla viene susurros de una nueva misión de piedra del mundo este es como un preludio de un evento que se va a venir es algo así como cuando vimos los goblins en la marca del oeste que aparecía las sonrisitas y las cosas bueno dice acá el acto destruir el fragmento de piedra del mundo ha deformado tu arma y reacciona oscuro susurro en la sombra mientras camina por el hogar activo del oeste de westman es posible que oigas voces errante y bla 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 entonces este para mí es como algo así ok y como siempre los eventos que regresan entre estos meses de lo que es agosto y septiembre ok te los voy a mencionar acá el plano fracturado el conquistador lo que es la brega salvaje la perdición del superviviente que este es muy bueno ok lo que es el callejón sangriento la luna hambrienta como siempre jay king con sus acciones sospechosas y todos los planes encubiertas ok y bueno mis amigos actualización de funciones equilibrio entre clases y campos de batalla entonces bueno se vino acá equilibrio para cada clase no te voy a hacer tan largo el vídeo ok aquí en el link recuerda está para que vayas y veas según tu clase por lo que se nos vino bastantes cositas interesantes ok para que vayamos y veamos entonces acá por lo menos si vamos a hablar de lo que es en el pvp porque esto más que todo tiene que ver con el pv que involucra el pv y pvp también pero hay unas habilidades acá por lo menos en esta parte donde influye directamente en el pvp exclusivamente o sea o luego en el fiero más o lo buscaron más vamos a ver lo que va los siguientes cambios de equilibrio de clases afectarán a estos en el campo de batalla que por lo menos con el bárbaro terror sin corazón que el desmoralizar el tiempo de realización su aumento de 7 a 8,5 yo lo dije la vez pasada que este es el que desbufea ok este es el que desbufea que deja desarmado a cualquier por sobre todo el cruzado entonces lo aumentaron más aumentaron más su tiempo es decir que entonces va a ser más más con más tiempo para lanzar esta habilidad lo que es el bk fachama cabra sudadera de la noche la reutilización aumentó de 12 a 14 ok también se vio afectado el bk el cazador de demonios ojo en llamas el disparo múltiple el daño adicional que provocan los enemigos en llamas ahora se explica a un solo objetivo y no a una área solamente se va a lanzar a un solo objetivo ok entonces bueno estos tres resultaron afectados estas tres clases no tocaron el tema eso si no me gusta cambio de parado muchos jugadores en el nivel paragon 99 se quedaron esperando derrotar a farward para llegar al 100 recuerda que cada vez que se llega al 99 la gente que está llegando al 99 tenía que ser farward para poder ascender al 100 incluso acumulaban los puntos y no subían y no subían y no subía hasta que derrotar en este jefe pero ahora dice acá hemos eliminado la necesidad de derrotar a farward es decir si llegas al 99 no puedes matar a farward entonces puedes seguir subiendo los niveles hasta que tengas la capacidad de derrotar ok entonces esto está bastante bien para que no te dejas afectar y te quedes plasmado en el 99 cambios en la clasificación de combate de infierno 1 hemos reducido los requisitos para infierno 1 que reducen también los requisitos para enfrentarse a los jefes del infierno y caro del infierno 1 al infierno 13 ok pila con eso actualización de la interfaz del usuario del pase de batalla a partir de este nuevo pase de batalla van a actualizar este mismo a una pantalla principal y un codice rediseñado o sea que vamos a tener nuevos modelos ok para visualizar la interfaz del usuario temática de pantalla principal y el codice de cada pase de batalla reducirá al icono y color de la temporada que representa el tema del pase esto está bien algo cosmético notificación de resonancia en campos de batalla vamos a ver qué van a hacer ahora en los campos de batalla hemos cambiado la forma en lo que hacemos el emparejamiento según el poder del jugador en lugar de simplemente usar los niveles de resonancia el emparejamiento de campos de batalla en los niveles de resonancia no capturaba por completo bueno es que eso se ven diciendo hace rato entonces vamos a ver qué es lo que van a hacer ahora utilizaremos un nuevo sistema emparejamiento que toma en cuenta el poder de combate integral lo que representa mejor el poder de un jugador entonces para resolver el problema elegimos usar el poder de combate integral para crear las partidas bueno yo voy a decir algo muy sencillo hay que esperar a ver si por fin se equilibra todo esto porque de verdad a veces ni provoca salir a jugar el pvp porque ya de por sí cuando uno ve la masacre yo dice no dice que va no sigo notificación de rango legendario en los campos de batalla la que sale el rango legendario en los campos de batalla de unos jugadores comentaron que comenzaron a encontrarse con jugadores con niveles de resonancia mucho más alto obvio una vez que alcanzadas el rango legendario el nivel de resonancia no tiene tanto impacto en el emparejamiento de la casa nivel de resonancia superior a 3500 estarían estado vigente durante mucho tiempo obviamente y afectando un gentío a la casa de la rendera persona notificación que explica los cambios de emparejamiento bueno para ver esta información puede seleccionar el botón de información entre la pantalla principal de los campos de batalla para obtener lo que es los datos sobre esto entonces bueno vamos a tener más información sobre los rangos legendarios que actualizaciones y fin de temporada de cursos towers llegarán grandes cambios a las torres con esta próxima gran actualización esto me parece bien a ver de lo que va antes de estos cambios queremos informar a los jugadores que la temporada actual de torres malditas terminará después que concluye el mantenimiento del servidor wow al final de la temporada enviaremos recompensa y compensaciones por la temporada acortada entonces vamos a tener una temporada corta pero se nos viene cosa buena a ver de lo que va si el pvp va a cambiar sustancialmente bastante interesante cambio en la dificultad de recompensa de headlayer y los pilares de oblivion hemos modificado la dificultad de la recompensa de headlayer lo que hará que sea más fácil de completar feliz matanza bien optimización de rendimiento de las fallas del terror estamos realizando actualizaciones de rendimiento de las fallas del terror entonces bueno estamos optimizando esto bastante bien porque de verdad que faltaba optimizar eso tutorial de esencia de avisar recientemente hemos realizado mejora en avisar per se y en el castillo de leyva actualizaciones y cambios en el sistema de emparejamiento de trial of horror esto es lo que es las las hordas cuando juegues este evento verdad para que tengan menos problemas en contacto con el mismo oponente en dos partidas seguidas y mayormente siempre es así lista de amigos actualizaciones en estado privada configurar visibilidad aparece desconectado bueno usted tiene que ver más que todo cuando te oculta tu estado y eso entonces esta visibilidad se puede cambiar en la configuración perfecto optimización de habilidades de daño a lo largo del tiempo estamos realizando mejores rendimientos en unas habilidades de daño en el tiempo para mejorar el rendimiento general entonces se forma que todo el bárbaro con estos dos equipos legendario el legado del infierno y el legado roto encuadernador del infierno con el cazador del demonio entonces dice que estas habilidades ahora estarán activas durante medio segundo en lugar de uno pero ahora hacen el doble de daño en general estabilidad siguen produciendo la misma cantidad de daño entonces fíjense acá esto es importante ok imagino el sobre todo en el bárbaro que es el que más lo usa ahora están activos durante medio segundo en lugar de uno o sea que lo negociaron un poquito pero hacen el doble de daño habría que esperar a ver de lo que va esto que cambio en el precio del mercado de las gemas legendarias esto es bastante importante mis amigos ok están reduciendo los precios mínimos del mercado algunas gemas las siguientes gemas ahora se pueden publicar para vender las siguientes cantidades gemas normales reducidas de 100 a 50 perfectísimo recuerda que el mínimo era 100 por cada gemas ahora 50 la legendaria de una estrella no sufre cambio porque el mínimo creo que es 400 gemas legendarias de dos estrellas el mínimo era 2000 ahora 1600 puedes publicarla para volverla a vender gemas legendarias de 5 estrellas reducido que el mínimo era 16k ahora lo puedes publicar en 12 mil 800 esto está bien con el mercado como estaba ahora entonces esto nos va a ayudar bastantísimo ok esto ahora escribió los precios mínimos para todas las calidades de gemas legendarias a un costo fijo de 400 platinos por cada rango de gemas adicional adicional juego específica de cada región esto tiene que ver más que todo con la región de china que hacen sus cambios únicos para con ellos y muchas veces a veces llegan a veces no corrección de errores como siempre bueno y eso es toda la información mis amigos espero que te suscribas al canal dale like si te gustó y comenta que te parecen todos los cambios que se nos vienen y bueno sin más nada que decirte se despide hasta otro vídeo tu amigo lucho bye bye